Hola que tal manada de lobos y aquí estamos una vez más en un episodio de Dark Souls 2, aquí estamos con Fluffy al nivel 35 en forma humana, se ve un poco gordita pero es el traje, no es la comida, es el traje, míralo, ok, pues vamos a ver en el episodio anterior matamos al guardián que estaba por aquí abajo, no se quede el dragón, pero bueno, fue bastante fácil así que vamos a ver que nos espera en esta nueva aventura, a ver, nos vamos por aquí, hurra por jefe, hurra de que si eso lo maté en el episodio anterior, pues vámonos por aquí, vámonos con cuidado que nos vamos muy confiados y ustedes saben lo que pasa cuando nos confiamos en este juego, esto que es una pared, nah, y ando como con demasiadas almas para andar jugando, así que vamos a devolvernos hacia atrás, tengo 13 almas, 13 mil almas y no me gustaría perderla, vamos a viajar a Mahula, aquí, primer mundo, y vamos a gastar esas almas porque no me confío mucho, vamos para una nueva zona y fácilmente perdemos todo, que queremos hacer, vamos a ver cuántas flechas tenemos, 14 solamente, eso es poco, vamos a comprarle más a este, comprarle unas 50, no, 50 flecha, ¡Ah! ¡Te he dado a ti para morir! Solo puedo comprar 50, a ver. Oh, sí, él solamente tiene 50. Las compro todas, ¿no? Me las llevo todas por 1.500 almas. Buen negocio. ¿Qué más tiene, socio? A ver. También tiene esto, polvo de reparación. Para restablecer la durabilidad del equipo. Pero cuesta 2.500, eh. Así que, nananina. No, no. No estaré alrededor, si lo vuelves. Adiós. Y ahora... Vamos donde esta, que siempre se me olvida su nombre, pero bueno. Lleguer del cuerpo. Busca... Lleguer esto. Ok, ok, ok. Wow, wow, wow. Ok. Vamos a subir de nivel, ¿no? Y vamos a ver qué necesitamos. Tenemos... Vitalidad 17. Ah... Fuerza 21. Vamos a ponerle un poco más de vida. Ajá. Y... Vamos a ponerle hasta 20 de vida. Ahí. Entonces... El próximo punto se lo subo a fuerza y ya está, ¿no? Ahí. Confirmamos. Confirmar. Confirmar. Eso es. Y listo para la guerra. Hey, socio. Tú te ves una bestia, eh. ¿Dónde conseguiste ese casco? Viajar. Entonces estábamos en la torre de... Aquí. Pero en el segundo... En el segundo mundo. Aquí. Torre de... De la llama. O de llama. O no sé qué. Hacha media luna. Me gusta esa hacha. Ahora sí. Ahora nos vamos con toda confianza. Con nuestra espadita de fuego. Perfecta. Uy, se me olvidó que... Debí subirle algunos puntos de... Para la energía, eh. Que es bastante importante. Pero bueno. Ya en la próxima. Ojalá no se me olvide. Vámonos por aquí abajo. Con el escudo arriba siempre, manada. Hello. Hello, hello. Uy, aquí... Aquí hay un arma. Ojalá y no sea una trampa. Ven acá, socio. Talismán monacal. ¿Y esto qué es? Vamos a mirarlo. Un talismán monacal. Viene del mono, ¿no? Aquí está. Cura el veneno y restablece los peces. Ok. Ok. Eso es por si acaso... Nos envenena. Eso significa que por aquí hay... Cosas... Criaturas horribles que nos van a envenenar. Así que hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado. Hello. Woo. Woo, 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 woo. Socio. Y hay dos de estos. Madre mía. Ajá. No. 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 Me dio. Adiós. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Grandulón. Armadura de caballero vieja. Me gustaría vender las cosas que no quiero, eh. O sea... Tengo como doscientas armaduras de esas. Ven acá tú, grandulón. Ajá. Dale a ese muro ahí, ven. Rómpelo. Y ese. Ajá. Ja. Pues no se rompe. Ajá. Ajá. Buena, 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 buena. No, no. No. Yo primero. Y es que estoy jugando descuidado, pero quería eliminarlo. Así. Sin tener tanto cuidado. Mira cuánta sangre hay por aquí. Entonces, objeto delante, por tanto, no te rindas. Ok. Pesó delante y luego derecha. Ok. Cuidado, 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 que por aquí... ¿Por qué por aquí hay sangre? Esperemos que no haya enemigos. Efigie humana y grajea oscura. Uh, muchos... Muchos objetos raros que hay por aquí. Vamos a ver qué es la grajea oscura. Aumenta temporalmente la defensa oscura. Ok. Ah, la defensa oscura. Ahí. Este aquí tiene alma de caballero orgulloso. Ese muy orgulloso no está ese, no. Mira cómo quedó ahí. Y aquí está vieja alabarda de caballero. Me suena como familiar la alabarda esta. A ver, vamos a mirarla. Ah. Ah. Espada corta. Ajá. ¿Dónde está? Vieja alabarda. Mira el ultra espadón este. Lanzalada. Esta es una alabarda. Vieja. Uh. Uh, uh, uh. Bueno, no... Pesa mucho, pero... A ver cómo se ve en fluffy. Madre mía. Mira. Mira que... Pum. Si tuviéramos la fuerza suficiente. Pero nada. A mí me gusta mi espadita pequeña y todo. Que hace bastante daño, eh. Así que... Vámonos por aquí. Hello, hello, hello. Ok, no hay nada. Y cada vez más profundo. Uh, por aquí hay sangre. Y aquí viene este. Donde hay sangre hay gigante. Ese gigante no cabe por ahí, eh. Míralo. Se hace el loco. Se hace el loco el grandulón este. Ven, entra. Entra por ahí. Ajá. Ven, entra. No seas cobarde. Mira, mira. Haciéndose el loco. Mira, deja que cruce. Que te digo que entre. Uh. Mira, no me puede dar. Uh, uh, uh. Sí que me puede dar, eh. Ok. Ven. Voy a salir como... ...todo una dama. Porque Fluffy es... ...hembra. Ajá. Ahí. Buen ataque. Uh. Crees que me va a engañar a mí. Ya esos trucos me los sé yo, eh. Ajá. 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 Adiós, socio. Te lo dije. Que no juegues conmigo. Que yo soy peligroso. Ok. Mucha sangre por aquí, ¿no? Yo sé que por aquí hay más gigantes. Mira uno allá. Eh. Cuidado si me meten en una trampa o algo aquí, ¿no? Irme por aquí, a ver. Porque por aquí hay sangre también. Eh. Esto aquí nada. Wow. ¿Esto qué? Como un tipo de trampa aquí. A ver. Socio, ¿vas a venir o qué? Ven. Que no me da miedo. No me das miedo, socio. Ven acá. Ven. ¿Vienes o qué? Ataca. Eso es lo mejor tuyo, eh. Ajá. 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 Adiós, socio. Fue un placer conocerte. Arrodíllate ante mí. Y buen anillo ese. Mira cómo se le va llenando la vida sin tener que gastar un frasco de estos. Ah. Hello. Aquí como que. Ok. No pasa nada. Ok. Entonces, ¿qué dicen estos mensajes? Mentiroso delante. Ilusión delante. Claro. Si es un mentiroso. Intenta lengua pero mantén la calma. Eso es lo que dice. Intenta lengua. Ok. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Ah. Ok. ¿A esto hay que darle o cómo? Ahí va. No creo que. Ah. Ok. Déjame ver. Si me subo. Ok. Oh. Eso es solamente por si el elevador este está abajo y nosotros arriba. Pero bueno. Cuidado si aparecen enemigos por aquí. Fluffy. Tú te ves un poco gordita, eh. Deja las empanadas. Y las albóndigas. Ok. ¿Por dónde salgo ahora? Oh. Gracias. Y enano pero agujero. Ok. Y aquí hay sangre ya. ¿Cómo es que hay sangre ya aquí? Si no hay enemigo. A ver. Uh. 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 Por ilusión. Aquí. ¿Qué ilusión hay aquí tonto? Mira. Yo no soy el único que estoy intentando cruzar por ahí. Ahí habían unos cuantos más. Uh. Uh. Ok. Pues aquí que hay. Muerte delante. En resumen tristeza. ¿Por qué iba a haber muerte aquí delante? ¿Ah? ¿Qué? ¿Aquí hay tiburones o qué? ¿Por qué iba a haber muerte delante? Y mira. Sí que hay mucha sangre por aquí. ¿Qué es lo que hay por aquí? Leer mensaje. A ver. No. Izquierda por cierto enemigo. O sea que el enemigo está por la izquierda. Ok. Hello. Y míralo aquí. Ven acá socio. Vamos a bailar un poco. Ajá. Ajá. Ok. Buena, 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 buena. No me quejo de eso. Yo nunca me he quejado de ti, socio. Ahí. Ajá. 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 Eso es. Dame tu mejor ataque, bailarina. Ahí. Adiós. Adiós. Si te lo dije. Te lo advertí. ¿Cuánta sangre hay por aquí? Pero ¿cómo es posible? Que haya tanta sangre. Será que habrá un más por aquí, no? A ver. Hello. Hello. Aquí hay uno peleando con algo aquí, no? O a ver si encuentra una pared secreta o algo. No, no hay nada, socio. Hello, hello, hello. ¿Qué dicen estos mensajes? Amigo delante. Ok. Seguro que es un amigo y no me está engañando. Hoguera delante. Oh, ok. Una hoguera, una hoguera, una hoguera. Hello, hello, hello. Por aquí. Wow. Esto se ve horripilante por aquí, manada. Mira aquí, la hoguera, y ahí hay uno parado. Ok, perfecto. Activar la hoguera. Perfecto. Y... Hablar con este. Hey. ¿Qué es? No sé a ti, y tú no sabes a mí. Ok. Las cosas son mejor de esa manera. Ok. No. Hey. Ok. 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 Yo también. Yo también. Ok. Yo también. Ok. Sigue, sígueme hablando. Tienes asistencia. Te ayudaré. Oh, sí. Tengo de Miraf, una tierra de noches. Mi espada siempre está lista. No hesite a llamarme. Lo que sea que suceda, no voy a perder. Uh. Tenemos una amiga. Que cuente con ella. Ok. Entonces, ¿cómo te llamo? A ver. Oh, sígueme. Bueno, tú has hecho un punto de engaño. Yo puedo ver que estás en tu viaje. Tengo, no hesite a llamarme. ¿Y cómo te llamo? A ver. ¿Cómo te voy a llamar? Pero bueno. Ya, más adelante, averiguaremos cómo la vamos a llamar a esta. A ver. Intenta cenagar. A ver. ¿Qué dejamos por aquí atrás? Por aquí atrás había algo. Antes de activar, eh. Espero que estos enemigos no hayan vuelto a, a reaparecer, ¿no? O sea, yo solamente activé la, la hoguera. Yo no la usé, así que no debería haber ningún enemigo por aquí. Aquí. ¿Qué hay por aquí? Con curiosidad. Veo mucha sangre. Claro está. Pero vamos a ver qué hay. Ajá. Hey. Hello. Que no me van a engañar esto. Ok. Ok. Todo seguro. Todo parece estar seguro. Cofre delante. ¿Dónde? Intenta derecha y luego hurra por armadura. Uh, como que hay una armadura por aquí entonces. Ok. Cuidado si me están engañando estos dos, eh. A ver. Uh, aquí. Aquí está. Abre. Cuidado si me engañan. Ok. Ok. Todo. Uh, yelmo de caballero, armadura de caballero, guanteles de caballero. Oh, todo lo que termina en caballero. Esa es la armadura. Pues vamos a ver ahora qué armadura es esta. Ok. Y tenemos yelmo de infantería hueca. Eh, ¿dónde están mis cosas de caballero? Esto. Mmm. A ver. Ajá. Un poquito más pesado que lo que llevo. Ah. Ajá. No sé si me conviene ese casco. Déjame mirar el otro porque. Déjame ver. Armadura de cuero. Armadura de caballero. La armadura tampoco me convence. O sea. Tiene muy, muy buenos atributos en contra de ácido, fuego, rayos y esas cosas. Pero lo otro, meh. Entonces, los guantes, ¿dónde están? Guanteles de caballero. Lo mismo. El mismo detalle. O sea, que esta armadura es, uh, esta sí. La greba de caballero, esta sí que es mejor que el pantalón que llevo. Así que me la pongo. Claro. Un poquito más pesada. Ah. Pero bueno. A ver. A ver qué tal. Uh. Voy bien pesado. Pero yo. Prácticamente. Eh. No peleo dando vueltas ni nada de eso. Pues. No. Por ahora voy bien. Mmm. Aquí hay una puerta. ¿Cómo abrimos esa puerta? Ábrete. No. No. No está por abrirse esa puerta, no. Me imagino que ya luego se abrirá. O de aquel lado se abre. Que yo qué sé. Pues ahora sí. Vámonos a la hoguera. Y vamos. A activarla, ¿no? Para. Para salvar la espadita de fuego. Que bastante bien que nos va. Vamos Fluffy, corre. Y es que no puede ni correr la Fluffy con esta armadura. Pero bueno. Ya tenemos una compañera, ¿no? Que supuestamente irá al combate con nosotros. Cuando. A ver. ¿Será esto? A ver. No. Este es un jugador. Esta no es para ella. A ver. Descansar en hoguera. Ahí está. Y ya nuestra espada. Todo. A la normalidad. Ok. Pues nada señores. Vamos a dejar este episodio de Dark Soul aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Porque hay un caminito por aquí. Bien sospechoso. Que cuando viene a ver. Nos toque matar una bestia o algo. Así que hasta luego manada de lobos. No olvides suscribirte. Si aún no lo has hecho. Para más. Y. Coméntame. Presionen ese botón like. Que no cuesta nada. Y ayuda bastante. Hasta luego mi gente. Chao. Chao.